Tienes que ir hacia abajo, hacia abajo, nos bajamos hacia el palas. Venga, hacia abajo, con tranquilidad, hacia abajo, venga, hacia abajo. Venga, hacia abajo, por favor. No dejamos nada allá, venga, no dejamos nada allá. Vamos, se dice. Ey, 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 salve, ey. Venga, cuidado, cuidado las escaleras, cuidado las escaleras. Cuidado las escaleras. Cuidado, Benito, las motos, las motos. Ey, 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 qué pasa. Ey, 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 ey. Venga. Gracias por ver el video. Gracias.